Vamos a versionar la canción Amor, Amor, Amor en una pista de una gran voz femenina como es la de Ariel Lombasle. Y para poder cantar con su pista y seguir más o menos el ritmo de su versión, hemos tenido que subir la canción dos tonos arriba, porque si no es imposible. Así que vamos a ver cómo nos queda esta inventa. Esta preciosa canción, en una hermosa versión que hace esta mujer, Ariel Lombasle. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de ti. Amor, 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 nació de ti. Amor, sentir que tus besos se lidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Amor, que tus besos se quedaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Fue amor, un amor, amor, y nació de ti, nació de ti, era esperanza, amor, un amor, un amor. Nació de mi Dios, con nosotros, nació del alma. Amor, un amor, un amor Nació de ti, nació de mi, era esperanza Amor, un amor, un amor Nació de Dios para nosotros Nació de la alma, amor Amor, un amor 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 Amor